¿Cómo es que le entero ahora el canacho? Pues lo voy a caer a trompa, ¿dónde está? No, no, ¿qué querés que te diga? Es Alberto Fernández. Seguramente ahora la siesta pone en duda el audio y la noche lo niega, pero bueno. Es Alberto Fernández. Qué tipo patético, por Dios. La verdad es que me encantaría llevarlo a él y a Cristina Cococho en un hombro cada uno para que vean lo que es Córdoba, lo que hacemos, lo que producimos, lo que generamos. La plata que le regalamos para que él reparta planes, heladera, latita. O sea, la verdad es que me encantaría que conozca que todavía a pesar de lo nefasto y corrupto que son, hay gente que cree en el empleo, en el trabajo, en el esfuerzo. La verdad es... ¿Qué querés que te diga, Nacho? ¿Qué querés que te diga? La verdad es que no, no. No le vamos a contestar el domingo en la elección, en la una, en la una. Pero no puede ser que hay cinco llamadas telefónicas para responderle a Alberto Fernández de la pelotuese que dice, ¿no? Es una cosa horrible. Yo la verdad es que no puedo creer que sea el presidente de los argentinos. Es patético. Una cosa... No para de hacer papelón, es una cosa horrorosa.